Música Bueno, pues aquí estamos otra vez Y creo que nos vamos a poner como siguiente objetivo Espera que lo piense Ah, sí, tengo que comentar un detalle nuevo Se ha unido alguien más a mi partida Aquí está Su casita Esta es la casa de la señora Nimuki Gamer Que se ha unido Y ya tiene aquí Pero vamos, tiene aquí un chollito bien montado Su casita Bueno, 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 bueno Ya tiene hasta su smith y todo Ya este pobre no le ha dado ni de comer Espera, anda Vale, vuelvo a mi casa Ella va a estar ahí aparte Como vecina Pero yo no voy a usar sus dinosaurios Y voy a tratar de sobrevivir yo solo Nos ayudaremos Para cuando tengamos que hacer alguna cosa complicada Como tamear un quetzal a lo mejor Posiblemente Pero bueno, a ver Mira, he estado subiendo también mis tilofosaurios Un poquito Más o menos les he subido la vida a mil Y ahora les estoy subiendo el ataque Vale, a ver A lo que iba El siguiente objetivo que me voy a poner Yo creo que es Voy a cazar un Parasaurolopus Un parasaur ¿Por qué? Porque coge vallas Y necesito vallas ¿Por qué? Para hacer narcóticos Así que vamos a Vamos a hacer boleadoras Vale Aquí ya tengo Un arco hecho Y me he hecho algunas flechitas También tengo las monturas Hechas Me he hecho una montura de tera Y una montura de parasaur Vale Ahora Vamos a hacer flechas No Munición Vale Me he hecho flechitas Aunque yo creo que me van a hacer falta más Así que voy a farmear un poquito más Y cuando tenga Hechas más flechas Continúo Vale Pues yo creo que ya tengo bastantes Narcóticos Y flechas narcóticas Me parece a mi que para un parasaurio No va a hacer falta más Claro Dependerá todo Del nivel que tenga El bicho No me puedo ir tampoco A por un nivel demasiado alto Bueno Voy A buscar un parasaurio A ver si encuentro uno Que me guste Mira que bien Carne de raptor Por el camino He visto aquí unos cuantos Que están aquí pillados Y creo que volvería por ellos Más tarde Si no se los cargan Primero Vale A ver si encuentro Un parasaurio Mira ahí Veo parasaurio Es curioso Es curioso porque Están todos los Seres de art Atrapados Eh En serio En serio Me lo estás diciendo Oye No hay ni un bicho Que no esté pillado Eh Quieto Bueno Pues nos llevamos Lo que tenga Esto ha sido un poquito Random Pero bueno Mira Toda la piel Que me llevo Vale Vamos a ver Este parasaurio 240 240 240 En serio Este no cae Con flechas Este no va a caer Con flechas A ver Espera Madre mía Vale Voy a prender Lo que es La porra esta El garrote Que necesito Madera y fibra Que barbaridad Eh Si si Necesito Hacer el garrote Porque no No voy a poder No voy a poder Tamearlo solo con flechas Eh Ni de broma Ni de broma Que barbaridad De bicho Bueno Voy a probar con las flechas A ver si cae Venga Oh Ha caído No me lo creo No me lo creo Pues nada Toma Vayas La cosa es Necesitaré narcóticos Para este bicharraco Pues ahora lo vamos a comprobar A ver No Pero este sube Bastante rapidito Madre mía Vay a nivel Vale Pues La voy a llamar Vay Vay De valla Una barbiatura Vale Vale Pues Nos vamos a casa Vale Pues perfecto Quédate ahí Eh Vay Tú Eres Obviamente No sé Si dejarte Neutral Te voy a dejar Neutral Por ahora No Te voy a dejar En pasivo Te voy a dejar En pasivo Y a ver Vamos a ir aquí Haciendo unos filetitos Y vamos a ir poniendo Aquí en estos amigos Vamos a repartir Unos pocos filetes Hola Este tiene un montón Vaya glotón Eso es mi Mi frigorífico Biológico Vamos Vamos A ver Tengo un montón De madera Y ahora voy a sacar Un montón De touch Con el Aquí con el amigo Para saúl Vale Y yo quería coger ¿Dónde está La montura? Tenía monturas Preparadas Vale Aquí está De parasaurio Vale Pues con la montura Hecha Tranquilamente Subimos así A 200 Y más Le subimos un poquito Más el peso Hay que subirle un poquito Más la velocidad Vale Y con esto Vamos sacando Vallitas Me queda justamente En la boca Del parasaurio Pero fijaros La cantidad De narco Berris Que estoy sacando Bueno 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 Que gustazo Si señor Que gustazo Esto es otra cosa Vamos a subir Más la velocidad Vamos a subir Más la velocidad Podridos Y eso es una pena Fijaros La cantidad De narco Berris Que ha sacado En un momento Y es más fácil Que también Dar un trike Vamos ¿Dónde va a parar? Comparame esto Con un trike A ver ¿Tenéis filetes Podridos vosotros? Dámelos Vale Creo que voy a crear Aquí Voy a crear Una caja Para Podrir filetes Necesito Madera y paja Hay madera y paja Vamos a ver Necesito una caja Para pudrir filetes Mira Vamos a poner Pues aquí Vale Vamos a coger Unos cuantos filetes Repartidos Así Para que no se queden Mira Este tiene un montón Y los vamos a ir poniendo Aquí mismo Así que se vayan pudriendo Cuando me quiera dar cuenta Pues ya Ya están todos podridos Ahí tengo un montón Un montón de filetes Vale Dame alguno más Vale 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 Aquí Vamos a ir preparando Más narcóticos Mira Un porro Me van a dar Sí señor Sí señor Y vamos a hacer Más munición Esto es todo lo que puedo hacer Necesito flints ¿No? O sea Silex Que no tengo Tengo que sacar Silex Vamos a sacar algo De Silex Con el pico Vale Y fibra Oh Siempre me falta algo Y ahora vamos a dar una vuelta Con los dilos Vamos a dar una vueltita Con los dilos Y vamos a coger Más carne Vale Yo Que me añado Más velocidad Hasta 150 por lo menos Me voy a poner de velocidad Aunque me pondría más Vale No hago la J Básicamente Porque también está el El parasaurio Vale Mira Me falta uno De para acá Vamos a ir a ¿Vienes o no vienes? Vamos a ir de caza No sé si una Carboneris A ver qué nivel tienes Uh Ni de broma Ni de broma Ni de broma Es una 240 Esa la vamos a dejar ahí A ver este Mira este Este está genial A comer chicos No deis a la Carboneris Los Strike No Un Strike No voy a atacar No voy a atacar Los Strike Ni de broma A ver Este es un nivel 8 Darle a este Chicos Vamos a liberar Animales de los sufrimientos De estar con Árboles amorosos Que se pegan a ellos Y no los sueltan Este es un nivel 24 Hola 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 Vamos a ir subiendo Algo más de nivel Daño Vale Oro es el único Que todavía estoy subiendo Algo de vida Hasta que llegue a mil Por lo menos Y el resto daño A ver Me falta uno Vale Continuamos chicos Venga Necesitamos más carne Bueno Como podéis ver Ark es bastante divertido Aquí cuando te montas Un buen ejército De bicharracos Que nivel tiene esta Carboneris 32 Yo creo que puedo con ella Yo creo que pueden con ella Ahora lo veremos No os peguéis mucho A los árboles Chicos Venga por ella Si si Es que se la han devolado Anterita Vamos Que bárbaro Y a por este colega También Fijaros Madre mía Madre mía Que salvajes son Bueno Bueno yo creo que llevo ya Bastante carne Pillada Vale Bueno chicos Pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Dadle like Y suscribiros Y nos vemos para la siguiente Hasta luego Adiós No 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 No